¿Qué tal? Ahí está en el Museo de Celaya, pues las reliquias que vienen desde Michoacán, ahora nos visitan aquí en Celaya, hay que aprovechar y conocerlas. Muy interesante, no se pierdan esta oportunidad de conocer las reliquias. ¿Van a estar un corto tiempo hasta cuándo, Etoño? No estoy seguro hasta cuándo, a ver si por aquí me dan luz, pero hay que ir al Museo de Celaya porque tienen súper promociones siempre, tienen precios especiales los domingos y bueno, en esta ocasión las fiestas de San Pedro y San Pablo que usted puede admirar. Y hay muchísimo, y bueno, estamos teniendo también sobre el estandarte de los franciscanos, que me decía Anita Gaitán, y esto del arte sacro, pues yo creo que es una de las manifestaciones más grandes por esta forma de dibujo a Dios, hacerlo en bordados, en pinturas, y luego, bueno, pues se convierten en obras invaluables. Valuables, obras de arte, y además la historia que cuentan, pues lo dice todo. Claro que sí, y bueno, esta no es la opción, así que córrela al Museo de Celaya, está súper bien ubicado, y en frente con la bola del agua, en la mera calzada de Celaya, en cuanto a la historia regional, de martes a domingo, aprovechen y láncense para allá, y que no les digan, que no les cuenten. Ustedes hayan visto las reliquias en vivo de todo color. Y precios muy accesibles. Súper accesibles. Y yo de cualquier persona. Aquí no se puede ver ahora que trajeron, este, hace unos años las reliquias de, bueno, trajeron las de Papa Juan Pablo II hace poco, pero antes, todavía mucho antes, las de Santa Teresa, que fue en el estado de los acuerdos, que es en el MAP. Mil de gente, pero no tuve la dicha de ver eso. Yo entonces estaba en la Roja Roja, por su acuerdo, porque nos llevaron a abrir el evento, muchísima gente, llegaban camiones y las filas de personas para las reliquias, que eran las de Santa Teresa en esa ocasión. Sí, sí, de Santa Teresa. Ya tiene rato. Bueno, usted le ha tocado ver algunas reliquias en vivo de todo color. Los reliquias originales, porque fíjate que mucho tiempo hicieron reliquias. Bueno, pues si también las hacían, porque ya ves cómo están los robos, entonces más bien lo que mostraban a veces en el museo no eran las piezas originales. En esta ocasión, son piezas originales, no se pierdan de veras la oportunidad de verlas. Estas sí son reales. Estas son reales. Luego pasó con la Santa Cruz que decían, bueno, en el 3 de mayo le hable a la Santa Cruz, pero que estas y estas y estas que venían de la que se deben haber hecho cientos de cruces. ¿De la cruz de qué tamaño estaba? ¿De qué tamaño estaba? Pues, si usted sabe de qué tamaño estaba la cruz, díganos en este momento. Están abiertas las líneas. Vámonos a un corte comercial el primero del día, Tania. Regresamos con nuestros invitados. Vamos a regresar con un tema súper interesante. No se lo pierdan, aquí los esperamos. Gracias a nosotros. Gracias por un café. Gracias. 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 ¡Suscríbete!